Dale ¡Chicos estamos! No te dedicas a esto a grabar Toma 3 No, no, no Puedo meterme acá Son re jovencitos Me parece perfecto Ah, salgo de la otra Ah, bueno, ¿no? Yo creo que todo el perno es escenario Si se van a divertir, esto está al caso y sobre Si tienen que vender un disco, no pueden tener que estar ahora No, 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 no es nada Bueno, pero no es difícil de ver Y... ... 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